Perdona si me vuelvo por como te encuentras Pero no han comentado que tan visto sola Llorando por las calles en las horas Hay como la loca, loca, loca Comentan que mi niño a ti te ha dejado Que no existe consuelo para tanto llanto Que solo una amiga está a tu lado No llore más que mi niña, niña, niña Son de amores, amores que matan Amores que ríen, amores que lloran Amores que amagan Son de amores, amores que engañan Amores que agobian, amores que juegan Amores que faltan Deja de llorar Y piensa que algún día un niño te dará Toda una fantasía es y mucho más Porque tu no es tan loca, loca, loca Deja de llorar Y seca de esa lagrimilla de cristal Que el tiempo volverá seguro a rescatar Toda esa fantasía, fantasía Maximilax Maximilax Amores que engañan Amores que engañan Amores que agobian, amores que juegan Amores que faltan Deja de llorar Deja de llorar Y piensa que algún día un niño te dará Toda una fantasía es y mucho más Porque tu no es tan loca, loca, loca Deja de llorar Y seca de esa lagrimilla de cristal Que el tiempo volverá seguro a rescatar Toda esa fantasía, fantasía No miremos hacia atrás Enfrentemos lo que viene La rutina nos humilló Ya no existe el tú y yo Sabes que voy a extrañar la ternura de tus besos Preferí pelear contigo Aunque a veces sin motivo Hoy Creo que es momento de decirle adiós A esto que nos hace tanto mal Esto que nos hizo tanto bien Yo te quiero Pero te juro que a ninguno de los dos Nos hace bien estar enfermos por amor Porque te quiero Me despido y digo adiós Yo te quiero Pero te juro que a ninguno de los dos Nos hace bien estar enfermos por amor Porque te quiero Me despido y digo adiós Y me despido y digo adiós Y me despido y digo adiós Y de veras Y de veras te que las contó Me dijeron que andas en todas Entonces dime por qué amarras conmigo Veo que no te enamoras Pues toma pa' que te enamores More, more 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 Sé que, sé que, sé que te vi Me fui tras de ti Distimula pero sé que andas en busca de mí Y aunque ya te veo Con los ojos te deseo Rápido encendí, pero di Si me pide un wiki, 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 wiki Si me pide un sipi, 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 sipi Yo te lo doy Te lo doy, nunca le doy más calor En el oscuro fumeteo le metemos mejor Oh sí, tú saliste listo para mí Solo tiré una carnada Me puse malvada Y ahora no sale de encima de mí Oh sí, tú saliste listo para mí Solo tiré una carnada Me puse malvada Y ahora no sales de encima de ti Pues toma pa' que te enamores 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 Dime si tú andas sola O por qué tanto me ignoras Te llevo observando hace horas Y de veras te quedas con todo Me dijeron que andas en todas Entonces dime por qué amarras conmigo Veo que no te enamoras Pues toma pa' que te enamores More, more 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 Que, 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 que te vi Me fui tras de ti Disimula pero sé que andas en busca de mí Y aunque ya te veo con los ojos te deseo Rápido encendí Pero di si me pide un wiki, 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 wiki Si me pide un sipi, 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 sipi Yo te lo doy De lo que le gusta le doy más calor En lo oscuro fumeteo le metemos mejor Oh sí Tú saliste listo para mí Solo tiré una carnada Me puse malvada y ahora no salí de encima de mí Baila nena con Marama Estoy ansioso por estar solos tú y yo Mientras te invito a una copa y dijimos que hablamos Y en verdad nos tentamos Si tú te acerques con esa boquita Perderé el respeto que se necesita Bailecito sexual Bailecito sexual Sabes que esto va a terminar mal Tú y yo fuera de control Yo y tu cuerpo sedutor Haciendo que estás muy linda Como sueles estar Te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Y vendes vasitos arriba Y tú te pones loquita mamita Y tú te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Y vendes vasitos arriba Y tú te pones loquita mamita Estoy ansioso por estar solos tú y yo Mientras te invito a una copa y dijimos que hablamos Y en verdad nos tentamos Si tú te acerques con esa boquita Perderé el respeto que se necesita Bailecito sexual Sabes que esto va a terminar mal Tú y yo fuera de control Yo y tu cuerpo sedutor Haciendo que estás muy linda Como sueles estar Te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Y vendes vasitos arriba Y tú te pones loquita mamita Y tú te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Y vendes vasitos arriba Y tú te pones loquita mamita Es hora de que me demuestres si te atreves Si es verdad que tú también lo quieres Ven, 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 solo ven, ven, ven No hay una ocasión mejor que la de ahora Solo los dos de piel jugando en boca Ven, 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 solo ven, ven, ven No te preocupes si ven, vamos el momento Somos humanos, nadie se escapade de esto Sube la temperatura en todo tu cuerpo Necesitos Pide el sexo No te preocupes si ven, vamos el momento Somos humanos y nadie se escapade de esto Sube la temperatura en todo tu cuerpo Necesitos Olvídense, olvídate, olvídate de él esta noche, esta noche Olvídate, olvídate de él esta noche, esta noche Una noche de locura, sin censura, una aventura Nos damos a la fuga, una noche de locura, sin censura Una aventura, nos damos a la fuga Olvídate, olvídate de él esta noche, esta noche Olvídate, olvídate de él esta noche Esta noche One, two, three, go One, two, three, go One, two, three, go One, two, three, go R Music One, two, three, go One, two, three, go One, two, three, go Mueva la carnaza mamasa Mueva la carnaza mamasa Mueva la carnaza mamasa Vení a mi casa, que yo te gusto lo que pasa Mueva la cintura hermosura 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 Ella muestra la tanga Uy, sí que salimos de parranda La piba soltera y los pibes haciendo palmas Yo quiero un quilombo Templo de la barra Como es esa moda que todas muestran la cola Como es esa moda que todas muestran la cola Quítate la ropa despacito, despacito Quiero ver mami como mueves ese culito Sube en un DJ que la quiero ver mover Suena nota loco y de la calle otra vez Quítate la ropa, la ropa, la ropa Quítate la ropa, la ropa, la ropa Quítate la ropa, la ropa, la ropa Quítatela Quítate la ropa que te ve bien sexy Bújala a tu novio que es el tocornetti Quítate la ropa que te ve sensual Suena mejor de un y todos a bailar Hola, loco Venga, la calle Vamo' a cambiarle ritmo estos cabrones Ella muestra la tanga, hoy si que salimos de parranda Los pibes solteras y los pibes haciendo palmas Yo quiero quilombo, quiero que flote la barra Como es esa moda que todas muestran la collab Como es esa moda que todas muestran la collab Collab, Collab, quítate la ropa despacito, despacito Quiero ver mami como mueves ese culi Sube en un DJ que la quiero ver mover Suena nota loco y de la calle otra vez Quítate la ropa, la ropa, la ropa, quítate la ropa, la ropa, la ropa Quítate la ropa, la ropa, la ropa, quítate la Quítate la ropa que te ve bien sexy Si te cae loco un novio que salto por neti Quítate la ropa que te ve sensual Suena mi acordeón y todos a bailar Quítate la ropa, 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 la ro Tomo una copa, tomo una copa, pice de coco, pichita loca Me duele loco cuando se pone agresiva, yo también una ausencia de vida Tomo una copa, tomo una copa, pice de coco, pichita loca Hey, esta noche te voy a ver, hey, 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 hey Esta noche te voy a ver, hey, 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 hey Si ella me llama yo le contesto, se aparta y de un mensaje presto Donde tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras, yo estoy dispuesto A arredarnos en una loca aventura, noche de alcohol, noche de travesura Como una copa, como una copa, piche de coco, pichita loca Que me lo compran, no se pone agresiva, loca mental, sexy, atrevida Como una copa, como una copa, piche de coco, piche de coco, piche de coco Tene palo, tene palo Raga, taga, 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 pum, pum, que me dio frota Raga, taga, 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 pum, pum, esto es una dierta Raga, taga, 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 tum, esto revienta No bailan las rochas, también las chetas Taca, 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 pum, pum, pum Cuando yo paso, se pone loca, suena mi bajo Bailan las rochas Pum, chip, 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 chipum Suena el agudo, de mi corneta, yo escucho un saxo Bailan las chicas Tenevalo Taca, 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 pum, pum Que me llaman rochas, un racatum, la palmelota Pum, pum, esto es una fiesta, un racatum, esto revienta Suena, que suena, que suena, a mi bajo Suena, que suena, que suena, a todo paso Suena, que suena, que suena, a mi corneta Tenevalo 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 Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche La noche, la cheta, bailando en mi coche Jajaja Tenevalo Cómo me gusta la noche Tenevalo Esto es una bomba, bomba y lo bailan uno entero Lo bailan los chetos, lo bailan los mucheros Esto es una bomba y lo bailan uno entero Lo bailan los chetos y los cumplieron Como me gusta la noche Como me gusta la noche Como me gusta la noche La rocha y la cheta bailando en mi coche Como me gusta la noche Como me gusta la noche Como me gusta la noche La rocha y la cheta bailando en mi coche El árbol y el cheto está pum, el cheto revienta Que no acabe la noche y que siga la fiesta No cierren la barra ni que la toda siga Ahora todo el mundo, las palmas arriba Antes que salga el sol No, 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 no Ready, steady, go, go Escápate conmigo Vente conmigo Vamos a fugarnos Antes que salga el sol Escápate conmigo Vente conmigo Vamos a fugarnos Vamos a fugarnos Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero un pacto contigo Yo quiero ser tu amante, yo quiero ser tu amigo Y no me importa lo que diga tu marido No solo quiero sexo y no con él contigo Súbete, súbete, súbete más de mi locura Noche de trampa Noche de trampa, noche de travesura Vente fuerte, mi cintura Vente fuerte, señor locura Escápate conmigo Vente conmigo Vamos a fugarnos Antes que salga el sol Escápate conmigo Vente conmigo Vamos a fugarnos Antes que salga el sol Vente a creyerte, besarte, tocarte Pobrarte el pelo, morderte, azotarte Y de esa forma poder demostrarte que se está Soy tú Tenímalo Tenímalo Ready, steady, go, 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 stay Conojo tu en mi vida Comienzas para envolverme Dime, soy mañana tal vez Pero algún día vas a tenerme Tengo la capacidad Sin que me hables, entenderte Yo sé lo que traes en tu mente Que tan loca por tenerte Y sin secreto En tu mirada y la miente sentimiento Como un en el que me decía Y sin secreto En tu mirada y la miente sentimiento Como un en el que me decía Sabes que naciste para mí Tú eres mi gusto, mi flor Lo mismo te pasa a ti Cuando estás cerquita de mí El deseo es tanto que llevas con esto Sin decir nada, no siento lo lento Que tan loca por tenerte Aprovecha el momento Mami, mami Y sin secreto En tu mirada y la miente sentimiento Como un en el que me decía Y sin secreto En tu mirada y la miente sentimiento Como un en el que me decía Conozco tu debilidad Comenzas para volverme Y no soy mañana tal vez Pero el mundo va a sentarme Tengo la capacidad Sin que me hables a entender Yo sé lo que traes en tu mente Que tan loca por tenerte Y sin secreto Y sin secreto En tu mirada y la miente sentimiento Como un en el que me decía Y sin secreto En tu mirada y la miente sentimiento Como un en el que me decía Sabes que naciste para mí Tú eres mi gusto, mi flor Lo mismo te pasa a ti Cuando estás cerquita de mí El deseo es tanto que lleva por dentro Sin decirle nada, haciendo lolé Vendrame de ley Aprovecha el momento Mami, mami Mami, 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 mami mira como mueve esa narcota, mira como baila se quita la lupa, se mueve bien sexy mientras baila se toca, mira como baila esa chica loca, mira como mueve esa narcota, mira como baila se quita la lupa, y mientras baila se toca, 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 se toca, 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 mientras baila se toca, 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 se toca, 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 mientras baila se toca, 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 mientras baila se toca, 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 Quiero que choque y se sienta el boom Mira como baila esa chica loca Mira como mueve esa narcota Mira como baila se quita la ropa Se mueve bien sexy mientras baila se toca Mira como baila esa chica loca Mira como mueve esa narcota Mira como baila se quita la ropa Y mientras baila se toca Toca, 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 se toca Toca, toca, mientras baila se toca Se toca, se toca, se toca Mientras baila se toca Vamos a bailar la chica loca Dime pa' Si yo a ti te besaré en la boca Me derrito en tus manos y en tu ropa El sabor de tu labio que me provoca Me pongo loca y loca Dime pa' Si yo a ti te besaré en la boca Me derrito en tus manos y en tu ropa El sabor de tu labio que me provoca Me pongo loca y loca Dime pa' Si yo a ti te besaré en la boca Me derrito en tus manos y en tu ropa El sabor de tu labio que me provoca Me pongo loca y loca Dime pa' Si yo a ti te besaré en la boca Me derrito en tus manos y en tu ropa El sabor de tu labio que me provoca Me pongo loca y loca Dime pa' Si yo a ti te besaré en la boca Me derrito en tus manos y en tu ropa El sabor de tu labio que me provoca Me pongo loca y loca Dime pa' Si yo a ti te besaré en la boca Me derrito en tus manos y en tu ropa El sabor de tu labio que me provoca Me pongo loca y loca Dame un fiquito nena, que yo tengo lo que quiere pa' que te entretenga Bailoteo esto y me tengo un par de besos en lengua Si tú quieres humo dale fuego pa' que prenda y se me encienda Dime tal, si yo aquí te besaré en la boca Me derrito en tus manos y en tu ropa El sabor de tus labios que me provocan Me pongo loca y loca Dime tal, si yo aquí te besaré en la boca Me derrito en tus manos y en tu ropa El sabor de tus labios que me provocan Me pongo loca y loca La noche me llama, la oscuridad me atrapa La fiesta me encanta Como me gusta la noche y la trampa La noche me llama, la oscuridad me atrapa La fiesta me encanta Saco de noche y vuelco a la mañana Me quito en mi estado, me voy de gira Me voy para el baile, tengo en tu tía Hoy yo también copia y salgo a la escondida Yo quiero una nena que sea bien atrevida Yo quiero hablar de amor, no es en una canción Quiero que se me pegue y convence la acción Quiero una chica sexy, va a seguir el paso Con el boom, 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 boom No me gusta la noche y la trampa La noche me llama, la esponeta me atrapa La fiesta me encanta ¡Dale! ¡Senta! ¡Soy yo! ¡Elevalo! ¡Tupa! 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 ¡Oye! ¡Tupa! ¡Tupa! La noche me llama, la esponeta me atrapa La fiesta me encanta ¡No me gusta la noche y la trampa! La noche me llama, la esponeta me atrapa La fiesta me encanta ¡Sago de noche y vuelvo a la mañana! ¡Sago de fiestato! ¡Me voy de gira! ¡Me voy para el baile! ¡Llego de guía! ¡Oigo a mi novia y salgo a la espontera! ¡Soy quiero una nena que se ve la tremida! Yo quiero hablar de amor, es una canción Quiero que se me pegue y comence la acción Quiero una chica sexy, va a seguir el plazo Que se va a chatar bajo, muestra lo que trato Con el boom, 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 boom Me llama, la escuela me atrapa, la rostra me encanta ¡Tu papá! ¡Oíste! Cuando empiezas a bailar, la bico se alborota Y el bajo con suyo, la loca, empieza a sonar Y la acción no se acabe, que la luz no se enciende Y mientras comienza la fiesta, DJ Pide Palmas DJ Pide Palmas Llegamos los dueños de la guardería, a cuidar a todos los niños ¡Tu papá! ¡Oíste! Y que levante la mano si te quiera, oye, que quiera, oye, que quiera Por una noche, mi corazón, me salga el sol, me salga el sol Y que levante la mano si te quiera, oye, que quiera, oye, que quiera Por una noche, mi corazón, me salga el sol, me salga el sol ¡Tu papá! ¡Oíste! Cuando empiezas a bailar, la bico se alborota Y el bajo con suyo, la loca, empieza a sonar Empieza a sonar Y la acción no se acabe, que la luz no se enciende Y mientras comienza la fiesta, DJ Pide Palmas DJ Pide Palmas Y el bajo con suyo, la bico se alborota Y el bajo con suyo, la bico se alborota Y el bajo con suyo, la bico se alborota ¡Ay! Sobra bailando se retire, en el tiempo que mire Por una noche, cuando empiezas a bailar la boca Yo sé que a ti te gusta, dale, no te hagas la santa Yo sé que te encanta Llegamos los dueños de la guardería Tu papá Y usted Ella lo es A ella le encantan todas las posas Quiere que el tránsito la castigue Ella lo es Esa es lo más quiere para el poco Quiere que el tránsito la castigue Ella lo es A ella le encantan todas las posas Quiere que el tránsito la castigue Ella lo es Esa es lo más quiere para el poco Quiere que el tránsito la castigue Ella le encantan todas las posas Quiere que el tránsito la castigue Y no le importa lo que ella no es Lo que le gusta es el ático Ella lo es Lo que le gusta es el ático Ella lo es Ella lo es Ella lo es Aquí de fiesta contigo Brindemos al cielo Hacemos la bien Tranquila Que eso de olvidar amores Con los tragos fuertes De noche funciona Nosotros somos fanáticos en lo prohibido Nos enborrachamos frente al mar Tú te pusiste bien de verano Demasiado linda Si yo me declaro Tú te pusiste bien de verano Demasiado linda Si yo me declaro Yo quiero hacer locuras contigo Que nos llamen locos a los dos Que parezca un accidente Y terminemos frente a frente Locuras contigo Que nos llamen locos a los dos Que parezca un accidente Y terminemos frente a frente Rompay De fiesta Yo quiero hacer locuras contigo Que nos llamen locos a los dos Que parezca un accidente Y terminemos frente a frente Locuras contigo Que nos llamen locos a los dos Que parezca un accidente Terminemos frente a frente Baila y la cor Somos dos desconocidos Que se quieren conocer muy bien Te lo digo ya y te vi recién Enamoras a quienes te ven Recuentemos nuestros cuerpos Para ver que tal nos va Para confirmar si es cierto Tu figura tan sensual Es que ya me has vuelto loco Yo sé que te encanta alborotar Nena Yo quiero conocer ser caballero Deja que pase Pues que pase Lo que tenga que pasar Nena Yo quiero conocer ser caballero Deja que pase Pues que pase Lo que tenga que pasar Tienes experiencia en el amor Y prefieres lapsos sin control Todo casual, nada ideal Medio eventual, casi legal Me encanta como es que tú bailas Me encanta como es que tú bailas Tus movimientos me atrapan Si te robo un beso Un reconocimiento No te enojes solamente un intento Es que ya me has vuelto loco Es que ya me has vuelto loco Yo sé que te encanta alborotar Nena Yo quiero conocer ser caballero Deja que pase Pues que pase Lo que tenga que pasar Nena Yo quiero conocer ser caballero Deja que pase Pues que pase Lo que tenga que pasar Se la pasa tomando sol Para lucir morena Muy bonita y delicada Ya en su reposera Ven a los cinco sentidos A mí se me alteran Te prometo estar de fiesta Hasta que amanezcan Entre nosotros hay roces Sé que tú no me conoces Pero al final de la noche Sonreirás con mi nombre Ven a linda, vente pa' acá Esto ya no es casualidad Las miradas quieren contar Todo lo que quieren acá Yo te propongo Esta noche olvidarnos De todo Tu cintura me provoca Alboroto Tu capricho de bailar Y dejar de llevar Yo te propongo Esta noche olvidarnos de todo Tu cintura me provoca Tu cintura me provoca Alboroto Tu capricho de bailar Y dejar de llevar Sintonía 100 Sintonía 100 Tu cintura me provoca